Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Daniel Argento y hoy vamos a estar reaccionando a quien reacciona el más grande, a Boquita, a Boquita que hoy se juega el último partido del grupo de la Copa Libertadores estamos en el grupo H, estamos liderando el grupo y nos enfrentamos contra quien? contra Caracas, Caracas de Venezuela que nada, que la tiene complicada porque viene viene estudiándola contra el grupo paraguayo, Libertad Libertad de Paraguay y nada, viene a jugarla con todo así que, que se yo, no se, no se, no se, no se recién había visto ahí en la teoria que decía que Boca venía con el arco invatible a 395 minutos y lo ponen así y vos decís, wow, cuanto tiempo, viste bueno, vengan a hacer un par de partidos nada, esperemos que esto se mantenga, no se la verdad es que si me tengo que poner a pensar en como va a resultar el partido y yo creo que Boca viene bien, viene empalado Carlitos y Carlitos y Carlitos, yo Carlitos, viste, tengo muchas fichas siempre así que no, si me da que tengo que jugar y yo creo que que un 3 mirá diría 3 a 1 diría 3 a 1 pero sí, un 3 a 1 o un 2 a 0 no sé, no sé es como que es difícil tirar un coso, viste pero no sé, bueno, me la juego un 2 a 0 un 2 a 0 seguro un gol de Carlitos seguro seguro va a haber un gol de Carlitos pero me juego la la ficha acá me juego las pelotas que a ver no, 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 no la juego ni en pedo mejor las pelotas pero bueno, todos queremos que Carlitos mene un gol no sé qué onda el partido espero que esté bueno la bombonera está más linda que nunca está hermosa la bombonera bonito está hermosa la bombonera así que no aguanto más quiero ver ya el partido no olviden suscribirse a mi canal y ver todos los videos que tengo acá acá abajo no olviden de suscribirse a mi canal y de ver todos los videos que tengo para ustedes así que vamos a ver el partido de Caracas contra Bonquita contra el más grande del mundo el más grande del mundo no 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 Se le pararon los pelos a la puta madre Lo tajas, lo tajas A la derecha VAMOS 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 Osea tiró a la izquierda pero a la derecha de la pantalla 0-0 al partido de Balcón Rafa El centro que se cierra Tento que no es Andrada Le pegó a Andrada, le pegó Y si Quien tiene a Andrada, mira esa tajana VAMOS 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 GOL 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 GOOL ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Vamos, Benito! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, mi amor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Carlito! ¡Gol, Carlito! ¡Gol, Carlito! ¡Gol, gol, Carlito! ¡Gol, Carlito! ¡Sí, Carlito! ¡Sí, sí! Dios santo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Santiago de Inés. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Carlito! ¡Vamos, vamos, vamos, Carlito! ¡Vamos! El segundo tiempo estuvo más o menos, pero la verdad que no estuvo tan buena como el primero, por eso es que no lo puse. Para mí, yo no hubiera sacado Carritos TV, lo hubiera dejado un poquito más, porque iba a ser la primera vez que TV se quedaba, que convirtiera tres goles en un partido, si él tiene varios dobletes, pero tripletes no tiene ninguno, hubiera sido algo glorioso. Carlos TV, la verdad que para mí es un jugador que lo quiero tanto, tanto. Antes poníamos a Morfaba un gollo, decía hijo de puta, hoy día Morfate el que quiera a Pavi porque te lo merece, te merece Morfate el gollo que se te cante. Y un dato, que no sé si lo tenían, es que Carlos TV es el jugador de Boca, que metió más joven gol, o sea, tipo el jugador más chico que metió gol, y es el más longevo, o sea, el más grande que metió gol, ¿entendés? O sea, muy loco eso. Bueno, fue un partido que mostró un Boca sólido a un Boca que atravesó la cuarentena, ¿se acuerdan? Antes de la cuarentena y todo eso, cuando arrancó esta nueva era de Boca, que Boca venía sorprendiendo, que Carlitos TV venía mostrando, y hoy se vio un Carlitos TV en extremadamente buen estado físico, o sea, parezco re fan de que me voy a ganar la cuenta, ¿cuánto de Patecar? ¿cuánto de Patecar? Este, no, pero aposta, o sea, la verdad que se vio un test en un muy buen nivel de estado físico, y un Boca muy sólido, loco, la verdad que esto emociona, y bueno, cerramos la fase de grupo, la fase de grupo H, ahí arriba, el top al top, venimos luego del sitio, y bueno, listo, chicos, y bueno, esto fue todo por hoy, les agradezco mucho a todos los que están viendo este video, por estar acá, presentes, les mando un beso muy, muy grande, les recomiendo que suscriban a este canal, a Belenian Argento, porque es lo más, y quiero mandar un saludo muy grande, un saludo muy grande a mi amigo, Mark Miranda, Mr. Gallina, Mark, te quiero mucho, hoy no nos vimos, porque bueno, no le iba a venir a ver el partido acá, pero, nada, terminé de trabajar de tarde, no, 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 no pude engancharme ir a buscarlo, y estamos con esto de la cometa pandenia, chicos, y la verdad es que, nada, fue una lástima, una lástima, realmente, me hubiera gustado hasta acá, él también quería estar, pero las circunstancias de la vida, nada, mentira, ya va a estar acá, el próximo martillo va a estar acá, por ahí se me hace el ofendido, a veces, porque están juntos, pero bueno, yo creo que él va a estar, el próximo partido va a estar, así que, chicos, nos vemos, les mando un beso muy grande a todos ustedes, a todos los que están mirando este partido, a todos los que están mirando este video, y nos vemos en el próximo video, chau chau!